Gracias Señor por darme un ministerio Gracias te doy por las bendiciones Hoy yo te canto con todo el corazón Y recibe mis cantos, oh mi Jesús Hoy yo te canto con todo el corazón Y recibe mis cantos, oh mi Jesús Aleluya Señor, y alabas con todo mi corazón Ayúdame un ministerio Gracias Señor por darme un ministerio Gracias te doy por las bendiciones Hoy yo te canto con todo el corazón Y recibe mis cantos, oh mi Jesús Hoy yo te canto con todo el corazón Y recibe mis cantos, oh mi Jesús Gracias te doy por estar con todo el corazón En medio de luchar Nunca me has dejado Nunca en afición Tú me has dejado Tú me has dejado Tú me has dejado Hoy tus gracias, oh mi Jesús Gracias Señor amado Y gracias Señor amado Y gracias Jesús Bendigo la vida de mi hermano en mi noche Desde los Estados Unidos por Dios Bendito de una manera especial Que con todo el corazón ¡A la paz! Y gracias Señor Por darme un ministerio Gracias Señor por darme un ministerio Y gracias Señor por darme un ministerio Gracias Señor por darme un ministerio Recibe mis cantos, oh mi Jesús Hoy yo te canto, con todo el corazón Recibe mis cantos, oh mi Jesús Gracias a Dios Por estar conmigo En medio de lucha Nunca me has dejado En aflicción Tu me consuelo Ay tu gracia, oh mi Jesús Gracias Señor amado Gracias por la vida de mi familia Estoy agradecido contigo Dios No es porque soy bueno Sé que siento voluntad Conmigo Dios Me dice en mi familia Mi papá y mi mamá Dios Quiero que los proteja a mi Señor Cuídalo de mi familia Señor amado Amén 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 Amén